Hola, buenas, ya estoy por aquí en un nuevo directo. Es verdad que esta vez no he dejado pasar mucho tiempo porque luego se me acumulan muchísimas preguntas y los directos se hacen muy largos y bueno, ya que hoy me había abierto un poquito la agenda de quirófano pues me he escapado para poder hacer un directo aquí tranquilamente con vosotros. Y os voy a comentar los temas que os he dicho por stories, ¿vale? Primero voy a empezar, hola a todos, voy a empezar a hablaros del tema de la depilación en las niñas. ¿Cuándo aconsejo realizar depilación láser, etcétera, etcétera? Mirad, en base a mi experiencia como dermatóloga y como madre y como usuaria de depilación, mi idea es la siguiente. Hoy día, existiendo el láser de depilación definitiva, no tiene mucho sentido que sometamos a nuestros hijos a sufrimiento. No es que sea yo de las que piensan que a los hijos hay que intentar que no sufran porque eso es un absurdo. La vida es sufrimiento y bueno, es bueno que se frustren y que sufran. Creo que es bueno que todos en nuestra madurez suframos porque es parte de la vida y te hace más fuerte. Bueno, que a mí, como veis, se me va la olla. Se me va la olla con una facilidad tremenda con temas no dermatológicos. Perdonadme, gracias por vuestra paciencia. Pero, en fin, que no me parece que haya que sufrir por la depilación. Por otros motivos que puedan hacer madurar a la persona, vale. Pero por la depilación no me parece. Y yo, lo que soy partidaria es que en cuanto el niño o la niña empiecen a estar un poquito acomplejados por su pelo, que se lo veáis feo. O sea, no entiendo el por qué aguantamos tanto cuando los niños empiezan a tener bigotillo, que están más bien feuchos y que no se lo queremos depilar porque es que se le va a poner fuerte. Que ya, si se le va a poner fuerte tarde o temprano. Por favor, con 13 años no les hagas ir con esos bigotes. Que luego unos niños se ríen unos de otros. Entonces, ni les hagas ir con esos bigotes ni les hagas sufrir mucho con el tema. Yo no veo sentido a empezar a depilar a un niño, a un chico con cera porque así le dura más y así no se le hace tan fuerte. Pero si va a tener barba. O sea, si no la quiere tener, que se haga el láser. Entonces, bueno, que yo comenzaría tema de depilación en cuanto el niño o la niña empieza a tener bastante pelo antiestético y que, a ver, que no le veáis muy infantil y que mi niño o mi niña quieran porque si ellos mismos no quieren tampoco les vamos a agobiar con el tema. Ahí tenemos que tener mucha psicología y ver por dónde van, si quieren, si no quieren, si les preocupa, si no les preocupa. En el caso de que sí, les depilamos. ¿Cómo? Con cualquier método de depilación que sea indoloro porque tanto la cuchilla como la crema depilatoria agreden bastante menos la piel que el arrancamiento del láser que va a producir una... quitar toda la capa más superficial de la piel y que yo lo veo mucho más agresivo para la piel que lo que es un rasurado o una crema depilatoria. La crema depilatoria a veces les pica un poquito pues hay que dejarlo menos rato, repetir y al final lo más cómodo es la cuchilla porque incluso luego ellos se lo hacen tranquilamente y no tenemos que estar nosotros ahí detrás. Pero yo sé que lo que vosotros queréis saber es cuándo podemos empezar a hacerle la depilación láser para que realmente... ¿Para qué esperar a los 18 años si con 13 les puede eliminar el pelo? Pues, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El láser, la depilación definitiva por láser funciona realmente cuando el pelo está formado realmente. Si el pelo no está formado, no tiene la parte terminal bien gruesa con la melanina que va a tener ya de adulto y empezamos a hacerle la depilación láser a un niño o una niña muy jovencitos, esa depilación va a ser duradera, les va a durar bastante porque la raíz va a quedar debilitada pero no va a ser definitiva. Va a necesitar muchísimas sesiones. Entonces, yo que les digo a los papás cuando me vienen a preguntar por estos temas. ¿Qué? Les hagan la depilación láser cuando ya ellos están un poquito más maduritos y son capaces de aguantar un poquito las molestias del láser que también las tienen. Por ejemplo, una niña a los 13 años pues ya puede ser un poquito madurita para eso pero que se lo hagan con el fin de no conseguir una depilación definitiva sino duradera. ¿Qué diferencia hay? Pues, a ver, si le hacemos una depilación duradera le vamos a hacer la depilación antes de verano y con el láser les va a durar todo el verano. Pero, no le vamos a hacer la depilación continua cada tres meses porque si no me voy a estar gastando un dineral en sesiones que al final van a ser inmensas porque su pelo no está formado todavía. Entonces, yo les digo que vengan a la clínica a hacerse una sesión antes de verano se la hacen, les deja la piel fenomenal les dura todo el verano y el resto en el invierno les dejo sin depilarse o que se vayan depilando con cuchilla. Al verano siguiente se vuelven a hacer otra depilación y así vamos consiguiendo hacer una depilación duradera que les dé comodidad durante el verano pero no me estoy arruinando dejándome el dinero en el láser. Cuando ese niño o esa niña tengan ya su pelo bien formado pues depende de algunos a los 16, 17, 18 ya sí podemos hacer las sesiones más seguidas cada tres meses aproximadamente para intentar depilárselo definitivamente porque hay zonas del cuerpo por ejemplo las ingles que cuando el pelo está bien formado podemos conseguir eliminarlas con cinco sesiones al menos en una cantidad en un porcentaje muy alto y luego ya hacer alguna sesión de mantenimiento. Entonces mi recomendación sería esa depilación con láser duradera una vez al año para niños de unos 13 años y a partir de los 17, 18 años depilación definitiva con láser con sesiones más continuadas cada tres meses.